Música Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya Con geles fuimos y desde el cielo semillas vimos de amor La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán Mis alas no tengo, desaparecieron ya Pero conmigo tengo aún el poder En tu pupila el arco iris se reflejó Y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar Este desierto se transformará Paraíso es lo que pronto será Amén Tu corazón, la magia y el amor son verdad Hace tiempo y en tu mirada inocencia puedo ver Eres la misma, sé que el recuerdo de nuestra bella niñez Y volando por las nubes lograrás ¡Gracias! ¡Gracias!